...incisos B, D y J, pero en dinamientos para desarrollar las reuniones de comisiones ordinarias y a remota mediante videoconferencia de la décimo sexta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito solicitarles respetuosamente ubicarse en un inmueble, mantener encendida su cámara durante toda la reunión, invitándose a trasladar, asimismo conforme al artículo 11 de los dinamientos referidos, todas las votaciones serán nominales, se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el artículo 12 del ordenamiento citado. En este sentido, autorizo a las áreas que corresponden, puedan interrumpir el desarrollo de la reunión para informar a esta presidencia cuando no tengamos quórum o no se esté dando algún cumplimiento a los dinamientos citados. Eso es cuanto. Y, diputada secretaria, sirvase de dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión, por favor. Diputada secretaria Durán. Perdón, 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 perdón. Gracias, diputada. Gracias, diputada secretaria. Con mucho gusto, diputada presidenta. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de videoconferencia de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos. Tres, verificación de los requisitos que exige la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Quintana Roo de los siguientes, de las siguientes iniciativas ciudadanas. Primera iniciativa, iniciativa ciudadana de la ley por la que se adiciona y reforma preceptos del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Segunda iniciativa ciudadana. Iniciativa ciudadana con propuesta de adición a la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Quintana Roo. Cuatro, intervención de las y los diputados. Cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Sí, gracias a dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputada Euterpa Alicia Gutiérrez Balazis. Presente. Diputada Reynareli Durano Bando. Presente. Diputada Eusebia del Rosario Ortiz Geradaski. Presente. Diputada presidenta, le informo en la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Muchas gracias a la reunión por videoconferencia de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las catorce horas con catorce minutos del día ocho de febrero dos mil veintidós. Diputada secretaria, le pido pueda continuar con el siguiente punto. Con mucho gusto. El siguiente punto es la verificación de los requisitos que exige la Ley de Participación Ciudadana para el Asentamiento de Quintana Roo de la siguiente, para el Estado de Quintana Roo de las siguientes iniciativas ciudadanas. Iniciativa ciudadana de la ley por la que se adicione reforma preceptos del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Dos, iniciativa ciudadana con propuesta de adición a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territoriales y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo. Gracias. Le voy a conceder el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie al respecto de estas dos iniciativas ciudadanas. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, diputadas. Con su permiso. En relación a la primera iniciativa, esta ingresó a conocimiento a esta comisión ordinaria en fecha 14 de diciembre de 2021 en virtud del periodo vacacional. Estamos dentro del término que establece la Ley de Participación Ciudadana, es decir, 30 días hábiles para realizar la verificación respectiva. De esta iniciativa tenemos que cumple con las formalidades para su presentación en virtud de que presentó la documentación para acreditar ser quintanarruense, estar inscrita en la lista nominal del Estado, tener credencial para votar con fotografía vigente, no estar suspendida con sus derechos políticos y civiles, y el documento que presentó se establece en todas las disposiciones legales que le otorgan el derecho de presentar una iniciativa. Señaló el nombre de su iniciativa, reformas o adiciones, derogaciones, en este caso el Código Penal, presentó su exposición de motivos y describió el contenido de la iniciativa en enunciados breves y precisos. De igual manera, presentó la Carta de Consentimiento para Difusión y Usos de Datos Personales, como el aviso de privacidad integral para la presentación de iniciativas ciudadanas. Por tanto, esta iniciativa no requiere de prevención y lo procedente es rendir el informe respectivo. En cuanto hacia la segunda iniciativa, esta fue presentada a conocimiento de esta comisión el 31 de enero de 2022. Fue presentada por las ciudadanas Antonella Vázquez Cabedón, Mónica Abigail Huerta Solís, Irma del Carmen Morales Cruz, Rebeca Milstein Vargas y Mariana Hernández Vidal. Estas ciudadanas cumplieron todos los requisitos que ya enuncié con anterioridad, excepto la ciudadana Rebeca Milstein Vargas, la cual no acreditó el requisito de ser quintanarroense. Por tanto, debe ser sujeta de prevención. La documentación que puede ser presentada para acreditar tal requisito es el acta de nacimiento en copia certificada por autoridad civil competente en copia certificada por notario público o con identificador electrónico expedida en línea que acredite haber nacido en Quintana Roo. También puede presentar la clave única de registro que señale haber nacido en Quintana Roo. Y en caso contrario, la documentación idónea, en caso de no haber nacido en Quintana Roo, deberá presentar la carta de residencia expedida por la autoridad municipal competente que acredite dos años de estadía dentro de este territorio. Ello en apego a nuestra constitución local que establece esta calidad de Quintana Rooense al ya haber transcurrido dos años de residencia. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, licenciada Caro. Bueno, yo creo que si alguien tuviera algún comentario al respecto, yo creo que esta verificación para las formalidades de estas iniciativas es importante realizarlas para que puedan cumplir con lo que hace falta para poderle darle trámite a estas iniciativas. Compañeras, diputadas, se tiene que la verificación en una iniciativa ciudadana se debe subsanar comisiones para, en su caso, poder continuar con su debido trámite. En tal sentido, diputadas, secretarias, le pediría que sometiera a votación la propuesta para que la comisión prevenga a los promoventes que correspondan para que en el plazo que marca la ley subsanen lo requerido, siendo que en caso de no subsanarse, se tendrá por no presentar y se procederá a su archivo. No escuché nada. ¿No me escuchas? ¿Soy yo o es...? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, para el tema de someterlo a votación, adelante, secretaria. Ok. ¿Se somete a votación? Creo que el jurídico quiere hacer uso de la voz. Sí, con su permiso, diputadas. Solamente hacer una precisión. En este caso, como la segunda iniciativa objeto de prevención, fue presentada por diversas ciudadanas y solo una de ellas no cumpliría, se desestimaría por cuanto hace a esta ciudadana. La iniciativa, por lo que respecta a las ciudadanas que sí cumplieron, seguiría el trámite legislativo correspondiente. No habría un archivo como tal de esta iniciativa, solamente se desestima a la ciudadana que no haya, en su caso, cumplido los requisitos. Entonces, solo someto a votación. ¿Te vas a meter a votación? Sí. ¿Es correcto? Sí, muy bien. Sí, diputada. La propuesta. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazs. Gutiérrez, a favor. Diputada Reina Relí Duranovando, a favor. Diputada Eusebio del Rosario Ortiz Yeladaski. Ortiz Yeladaki, a favor. Yeladaki, ok. Le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, diputada presidenta. Gracias. Se declara aprobada la propuesta. Se excluye a la dirección de análisis jurídico legislativo auxilio a la comisión para efectuar la notificación respectiva. Y, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto, por favor, del orden del día. Le informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión. Compañeras, se clausura la reunión por videoconferencia de la Comisión Anticorrupción, participando en la Comisión Ciudadana y órganos autónomos, siendo las 14 horas con dos minutos del día 8 de febrero de 2022. Muchas gracias, diputada Yeladaki, diputada Dorada, por su amable asistencia. A todos. Gracias. Muy buenas tardes. Buenita tarde, diputada. Buenita tarde. Buenita tarde. Gracias.